Y bueno, aquí estaba yo tranquilo en una partida de Battle Royale, estaba a punto de caer en el campo de práctica, iba a agarrar mi helicóptero Y bueno, aquí estamos cayendo y por lo que me están diciendo hay una grieta, pero bueno, vamos a lutear rápidamente Para ver si podemos defendernos en caso de que me ataquen, aquí tenemos esto, aquí tenemos, ah perfecto, dos armas Bien, yo creo que con esto es suficiente porque yo lo que quiero ir es ver la grieta Entonces vamos con el helicóptero, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo Bien, aquí tenemos el helicóptero, César Editor, ¿estás listo? Súper listo, ¿tienes el combustible lleno? Sí, perfecto Ahora vamos a la grieta, ¿dónde está? La acabo de ver señores, acabo de ver la grieta, confirmado, aquí está la grieta Vamos a acercarnos, super crack, ¿ves si la grieta emana radiación? Aún no, ¿no? ¿Está bien? Perfecto Ok, yo creo que podemos acercarnos un poco más, la radiación está aumentando Ah, está mandando más radiación, bueno, no importa, tenemos suficiente energía para aguantarla Bueno, clax, vamos a ir a la grieta, pero como pueden ver, se está escuchando un sonido raro Es por la radiación de la grieta, pero bueno, aquí vamos a intentar acercarnos y que no nos pase nada Vamos a explicar tantito lo que viene en la grieta, pero como pueden escuchar, prácticamente ya no escucho nada por el sonido que emana la grieta Hay un montón de radiación y eso está haciendo interferencia con el helicóptero y con mi micrófono Este, bueno, vamos a acercarnos y bueno, resulta que de la grieta, según las filtraciones, va a caer una bomba nuclear Que va a destruir prácticamente todo el mapa o alguna zona del mapa No sé si esto es prematuro de que destruyan todo el mapa, porque bueno, lo acaban de meter ¿Para qué destruirías un mapa que lo acabas de meter? Yo creo que es mejor una zona del mapa, esta que está aquí abajo El muelle y Nooktown, puede ser que lo quiten, pero bueno, ahí como pueden escuchar Prácticamente ya estamos arriba, perdón, abajo de la grieta, se escucha un montón de interferencia Y bueno, ya estamos aquí, esto es muy peligroso, pero bueno, aquí les traemos la información La grieta está justamente en el límite de la zona segura, bueno, en el límite del mapa Y bueno, sí se puede apreciar que estamos abajo del muelle y posiblemente explote la bomba en el muelle Entonces puede que destruya esa zona, la verdad aquí me gustaría más Vamos a bajar para verla un poco más de cerca Aquí es como se ve a esta distancia Vamos a agarrar mi habilidad que es el transportador para que pueda volar hacia ella Y bueno cracks, ya estamos aquí, vamos a intentar poner esta cosa para salir volando directamente a la grieta Y bueno, aquí va a caer esta cosa y bueno, lo que está en la imagen no es clickbait Vamos a volar a la grieta, a ver qué pasa Pero bueno, ya como puedes ver, mi iPad se está trabando Ya todo el video está roto por la radiación que emana la grieta Y bueno, espero que esté gustando esta vista Porque bueno, creo que mi iPad está a punto de explotar Tengo mucho miedo Pero bueno, aquí como puedes ver, ya me estoy haciendo daño Porque o es por la radiación o es por la zona que ya se estaba cerrando Pero bueno cracks, espero que el video te haya gustado Estas son las filtraciones hasta el momento Una posible bomba atómica que explote el mapa Y espero que el video te haya gustado Si fue así puedes suscribirte que aquí te voy a dejar el botón Y también te voy a dejar otro video por si lo quieres ver después Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima Bye bye Es que soy un dramático, lo sé Lo sé Pero yo creo que así el video me quedó más interesante Y más divertido, ok Este... Si, la grieta está chingona ¡Bro 6 P 8 8 9